reclamos. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia por cinco minutos. Gracias presidente. Mi saludo al presidente del consejo de ministros y a los ministros de estado. Presidente eh si vayan podrían poner una el piso de permiso correspondiente para poner una lámina por favor. Presidente. Quiero decirle de manera muy puntual que invocar al gobierno de Martín Vizcarra y al premier y sus ministros que por favor a nombre del pueblo peruano se dediquen ya a gobernar. Presidente. Por ejemplo la salud, la educación de nuestros niños en general está abandonado. Y como ejemplo voy a decir por ejemplo hay una placa el hospital de Cajabamba cuyas digamos equipamiento está abandonado. Siguiente. El señor Martín Vizcarra hace un año fui fue a el siguiente a inaugurar el hospital de Cajabamba en Cajamarca. Un hospital dos uno. Ahí vamos. Entonces. Presidente la población de Cajamarca, la región Cajamarca se siente engañado por el señor Martín Vizcarra. Porque a la fecha solamente funciona el cinco por ciento y es un elefante blanco. Miren. Mientras que mi pueblo se muere, mis niños se mueren en Cajamarca, ahí está abandonado ese hospital. Eso es insensibilidad. Frivolidad, presidente. Por otro lado decirles de que para seguir el tema de la anemia, presidente. Miren, la anemia hay niños de cero a treinta y seis años. Esto produce daño irreversible, lesiones neurológicas severas, daño irreversible. Pero sin embargo, ¿qué podemos hacer si la constitución, si bien es cierto dice el artículo siete de la protección de la salud? Pero miren. En el CIS, por ejemplo, bueno, no está la Benita de Salud. En vez de aumentar el presupuesto, han disminuido quinientos millones de soles en el CIS. Y por ende, cuando hablamos de anemia, cuando estamos por encima del cuarenta por ciento, es un problema de salud pública grave. Y solamente es un problema de salud pública cuando es veinte por ciento. Señor Premier, a través de la presidencia, estamos en un problema de salud pública grave. Solamente nos comparamos con Venezuela, Bolivia, Siria, eso es referente. Me da mucha pena cuando estamos, dicen que la anemia mejora, mentira, no hemos mejorado. Estamos en cuarenta y tres punto seis por ciento. Lo teníamos en el año dos mil catorce. Se ha aumentado cien millones más para la anemia, pero sí, mírenla. Aumenta ese presupuesto y la anemia sube. Cuando debería ser lo contrario. Inversamente proporcional. Entonces, ¿y qué diría de Puno? Setenta y cinco por ciento. Caja Marga, veintisiete por ciento. Caja Bamba, donde he visto ese hospital, no funciona. Treinta y cuatro por ciento. Esa es la realidad. Entonces, en vez de preocuparse de unos temas en los cuales lo veo a este gobierno, al Premier, incluidos en temas que realmente, sintonicemos con lo que dice el congresista Julio Rosas, un enfoque de la salud, de la educación, que está abandonado. Sin embargo, veo por acá. Ah, el año dos mil dieciocho, ciento cincuenta millones en consultorías en educación, diez millones y medio en salud. En esto están visitándose el dinero del pueblo, de los niños del Perú, en consultorías. Por favor. Igual tengo que decir, del hospital de Jaén, un elefante blanco que gasta cincuenta mil soles mensual y está abandonado. Cúteros ha caído en la construcción y Saguinayo también por papeles falsos. Tema de corrupción. Y más aún, cuando un plan de anemia, que debería estar, cuyo rector debería ser el Ministerio de Salud, porque este es un problema de salud pública, lo han dado al MIRIS, al Ministerio de Inclusión Social, cuando deberían haberlo dado, ¿a quién? A, digamos, al Ministerio de Salud. Pero también quiero decir acá, presidente, de que veo, de que el mismo Ministerio de Salud, a la fecha solo, ha tenido un avance de la presupuesto de inversiones del siete por ciento. Y el año pasado devolvió doscientos cuarenta y siete millones. En el año, cerca de dos mil millones, sea presidente encima, el poco presupuesto que se da encima, devuelven dinero, señor Ministro, a través de la presidencia. Señor Premier, entonces reflexionemos, por favor. La mortalidad materna. Decimos que estamos avanzando. Cuando el año dos mil diecisiete, también aumentó la mortalidad materna. Incluso cuando hablamos de cifras. Miren, hablamos de cifras. Dos mil dieciséis, trescientos veintiocho. Dos mil diecisiete, trescientos veintisiete. O sea, presidente, y Cajamarca, después de Lima. O sea, campeones en mortalidad materna junto con la región de Piura. Entonces, ¿de qué hablamos? Inviertan el dinero en salud, por favor. Nuestros niños están muriendo. Y esto equivale, ¿cuánto del PBI? Cero punto sesenta y seis por ciento los gastos en anemia. Lo que significa cero punto sesenta y seis del PBI. Entonces, presidente, considero importante de que se haga una verdadera inversión en salud. Asimismo, quisiera decirle, presidente, de que el tema de la anemia multifactorial, multisectorial. Necesitamos unirnos. Tiempo adicional. Pero miren, once obras de saneamiento abandonadas en Cajamarca. Así como los hospitales están abandonados, once obras de saneamiento también, digamos, abandonadas en la región, en diez provincias de la región Cajamarca. Si no combates, si no tomas agua de calidad, tienes enfermedades digestivas, te vas a innutrir. Y tienes anemia, pues. Y a esto le grabamos todavía, las famosas chispitas, los micronutrientes. Encima, presidente, se han vencido. Se han vencido, presidente. Y en Tacna, también se han vencido, pues, las chispitas. Entonces, ¿de qué política racional de lucha contra el anemia hablamos? De eso deben de dedicarse el día a día, presidente. Y por otro lado, presidente, cuando se habla, este gobierno realmente es un engaño, ¿no? Demagogia. Ha dicho que el bicentenario, el bicentenario, el 2021, vamos a llegar al 19%. ¿De qué 19%, presidente, estamos hablando? Si ni siquiera podemos llegar, estamos ahora en 46, 43.6% y dicen que en el bicentenario vamos a llegar al 19%. Eso es demagogia, pues, presidente. Pura demagogia del presidente de la República, Martín Vizcarra. Para que concluya, por favor. Para concluir, solamente quiero decirle, no si antes me había perdido las dos interrupciones el congresista Juan Carlos González, debo decirle que no tenemos de qué alegrarnos, presidente. En el sector salud yo soy médico, yo soy especialista en ginecocentricia, trabajo en el hospital Loaiza, pero sin embargo, mi región es la más pobre del Perú, Cajamarca. Sus indicadores de salud y educación y en educación, salud, educación, son los indicadores peores en el Perú. Entonces le digo, no tenemos de qué jactarnos mientras que el parto institucional dice que está aumentando hoy en la mortalidad materna, presidente, de la de vacunas. Nos jactamos que tenemos setenta y seis por ciento. Deben tener noventa y cinco por ciento. Eso es lo que se pide que se vacune en otro nivel del Perú. ¿De qué nos jactamos de un setenta y seis por ciento? De creer de que el cuarenta por ciento no hacen control de crecimiento y desarrollo. Entonces el presidente del CIS, que es un engaño a muchachos. Todos los pacientes que acuden a van ocho minutos, pero para que concluya, por favor. Muchas gracias, presidente. Es un engaño a muchachos. Entonces, se van el CIS a las consultorías, a los consultorios, tienen que de los cuatro medicamentos, tienen que gastar tres. Y encima todavía reducimos su presupuesto. Entonces, presidente, en conclusión, debo decirles y debo invocarle al premier, al gobierno de Martín Vizcarra, que se dedique a gobernar. Que la salud, la educación de nuestros niños y adolescentes, está abandonado. Me piden la interrupción, el congresista Juan Carlos de Laga, con su veña, por favor, que me lo haya perdido del principio. Vamos a darle las dos interrupciones al congresista Juan Carlos González, pero yo quisiera invocar a los congresistas que den las interrupciones dentro de su tiempo reglamentario, por favor. De aquí en adelante, ya no se va a conceder interrupciones si es que están en el tercer tiempo adicional. Congreso González tiene las dos interrupciones. Presidente, premier, ministras, señores congresistas, gracias con esta tapia. Ciento diez segundos nada más tengo. Voy a citar tres temas, señor premier, que tocó, tocaron sus ministros. La ministra de salud dijo novecientos millones hemos destinado para compras de medicinas. Yo quiero preguntarle, señor premier, señores ministros de salud, ¿qué porcentaje ha sido destinado para tratamiento de enfermedades? ¿Cuál es la naturaleza preventiva? ¿Cuál es la efectividad? ¿Sabe por qué, señor premier? Porque el ministro Oliva, y eso está grabado, dijo que del cien por ciento, solamente el cincuenta y tres por ciento llegaba a los programas que el gobierno está implementando, los programas sociales, en otras palabras, por ejemplo, Caliguarma. Y el cuarenta y tres por ciento estaba en la cadena de distribución, en corrupción, no sabían implementar, las chispas estaban vencidas, y eso es lo que acaba de hablar sus ministros. Segundo lugar, las políticas públicas no están funcionando, no están articuladas, señor premier, vuelvo a repetir por cuarta vez en los últimos cuatro meses. ¿Por qué? Porque no están creando valor público. Un ejemplo que lo dijo la ministra de salud. Lo dijo y está grabado. El tema de la alimentación saludable en los kioscos. Es más, agradeció al Congreso de la República. Una pregunta, ¿quién es el ente, en el caso de los colegios, en los kioscos? ¿No es el Ministerio de Educación? Porque yo estaba acá, le acabo de mandar un oficio, señora ministra, señora Pablo, en el Colegio Alfonso Uartes. ¿Qué venden ahí? Chistrí, gaseosas, todo lo que quieran. Y después decimos que de alimentación saludable. Y me voy a guardar para el tema de la interpelación, porque realmente, señora Pablo, no importa que usted haya entrado hace cuarenta y cinco días, pero la educación, los resultados, hablan por sí solos. Nuestros maestros, terminó. Para que concluya. Cin segundos, nada más. Los maestros de la jornada escolar completa, realmente tenemos una bomba de tiempo con esa gente. No es posible que pasen catorce horas en el colegio, con el suelo que tienen, no tienen alimento la gente. Esa gente realmente está por reventar, porque nadie hizo ese estudio con las dos horas de movilización para ir y para regresar, y no tienen esto, cómo alimentarse. Y así le exigimos que puedan dar una buena clase a nuestros niños. Muchas gracias, señor presidente, Emilio. Para que concluya. Gracias, presidente. Una vez más, como le decía anteriormente, invocar al presidente Martín Vizcarra, que ya se dedique a gobernar. La reconstrucción en el norte está abandonada. El tema de la anemia, la inseguridad ciudadana. Pero algo más, presidente, para terminar, quiero decirle de que hay unos proyectos de ley que este Congreso de la República ha aprobado, la rectoría del Ministerio de Salud, para que el tema con el gobierno regional sea vinculante. Hasta ahora no reglamentan, presidente. Entonces, no nos hagamos jaraquí ni nosotros mismos. El Congreso ha aprobado una ley. La rectoría del sector. Para que concluya, por favor, con 10 minutos. Mientras que el congresista Alberto Belaunde saludaba de que decían de que, bueno, no hay niños para que, para la merienda, para la comida, ¿no? Pero quiero decirle que hay como Cochabamba, un distrito en Chota, ni siquiera tienen el almuerzo. Y hay que enfocar, presidente, esos temas de la salud y la educación, lo cual está abandonado, y los beneficiados deben ser nuestros niños, adolescentes, y los más pobres del Perú. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado, por cuatro minutos. Gracias, presidente, saludando a los ministros por su intermedio. Muy rápidamente, lamento que no sea la ministra de salud. Quiero decirles de que aquí hay problemas graves, señor ministro, a través de la presidencia. Niños y adolescentes secuestrados por los Quispe Palomino, en el Braen. Esta noticia es ahorita, del veintidós de abril. Esto lo venimos denunciando hace años. Hay doscientos treinta niños y adolescentes que tenemos que rescatar. Esto tiene que verlo al ministerio de la mujer. Esto tiene que verlo al ministerio de inclusión. aquí estamos dejando a estos niños para que sean nada menos que la guardia dorada de un narcotraficante que está aliado con sendero luminoso. Esta es una tarea. No está la ministra que es una pena. Hablamos de los suicidios de niños y jóvenes. Solo en Lima, cada veintidós minutos, alguien intenta autoeliminarse. ¿Qué tenemos que hacer? Los centros de salud especializados que estén más cerca a las comunidades. Suicidios, señora ministra, a través de la presidencia. Y aquí están abundándose a los niños que están como guardia dorada de los Quispe Palomino. Violencia contra la mujer. Ya van cincuenta y cuatro a las víctimas de feminicidio. Una muerte cada dos días. ¿Cuál es la efectividad de las acciones de prevención? Que no podemos todavía tratar este problema. Y en la trata de personas, veintisiete por ciento son menores de edad. ¿Qué estamos haciendo para controlar los medios de comunicación, los transportes informales, son parte del problema porque dejan ingresar a los menores de edad, aunque están prohibidos que viajen solos. Los hemos encontrado en Puno, pasando a Bolivia. Gente, niñas que vienen desde Tumbes. Los transportes tienen que ser controlados. Sobre la tuberculosis, sí, un grave problema. Sé que la ministra ha avanzado, pero son un promedio de treinta y siete mil todavía, y si hacemos un tamizaje completo, estas cifras van a aumentar. Pero es bueno que se haga el tamizaje, porque el tamizaje en los colegios, por ejemplo, todavía no se hace, señora ministra, a través de la presidencia. No importa que aumente el número, pero luego vamos a tener conciencia en la realidad, y lo que tenemos que hacer es darle la medicina adecuada, porque la tuberculosis se cura, y hay medicinas del estado en forma gratuita. Entonces, enfrentemos la realidad, pasemos por la pantalla a los niños y niñas que están en los colegios, para poder decir, estas son las cifras verdaderas, pero ya los tengo controlados con medicina. en el tema de VIH, que también son las adolescentes las que tienen mayores problemas, y más mujeres, y más varones, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está evaluando? Lo que falta es una evaluación de los programas. Hay una informalidad en todo lado, sin embargo, hay avances. El parto institucional, que sí, sabemos nosotros que si se atienden los partos, hay menos problemas con los niños que puedan sufrir problemas neurológicos. Algo que le quería decir a la ministra, es que las guías alimentarias que han publicado últimamente, sí, son dignas de felicitar. Esto hay que felicitarlo, lo está haciendo el Instituto Nacional de Salud, con investigadores. Hay que felicitar las cosas buenas, y esto lo tendría que repartir también el Ministerio de Educación. Antes que concluya mi tiempo, señor, quiero darle la interrupción a la congresista Carla Chefer, por los dos minutos. Congresista Chefer tiene las dos interrupciones. Gracias, presidente. Qué bueno que esté la ministra de Salud. El congresista Jorge del Castillo, que preside un equipo de trabajo, una mesa de trabajo del Congreso de la República, multipartidario, que articulamos mucho con la mesa de lucha contra la pobreza. Creo que acá no hay que descubrir la pólvora, presidente. Yo creo que es una decisión. Recursos hay. Vi lamentablemente en el 2014 que el programa para la lucha contra la desnutrición, el multisectorial, se habría casi duplicado el monto. Más de cuatro mil millones se designó. Y algo fuera de todo contexto, la anemia creció. La anemia creció. Y eso es algo que te llama la atención. No es una cuestión de recursos, como bien lo han dicho unos congresistas. Es una cuestión de seguimiento, de compromiso, de poner a la persona idónea. Siempre en los programas de educación y de salud debemos tener el tema de meritocracia como principal determinante para elegir a esa persona, esa sensibilidad social. Acá se ha hablado efectivamente los problemas de salud mental. El congresista de Belagundo lo tocó profundamente. Se ha aprobado la ley. Veamos la reglamentación. Cuando yo he sido congresista en el periodo anterior, se aprobó también la ley donde se ponía un psiquiatra por colegio. Pero eso es algo que no es real. No es real. Tenemos más de cincuenta y siete mil instituciones educativas de las cuales solo en ese entonces, en el dos mil dieciséis, teníamos en el colegio de psicólogos diecisiete mil psicólogos. Seamos sinceros, seamos auténticos con lo que nos comprometemos. Hay un... Para que concluya la introducción. Presidente, algo muy importante. Sé que se ha tocado en PCM el tema de un programa de cloración que han pedido cincuenta millones para poder intervenir en tres regiones las más álgidas en el tema de desnutrición y anemia. Piura, Cusco y Puno para iniciar. Yo creo que es una lucha que debemos todos los ministerios lograrlo para poder conseguir estos recursos porque va de la mano con la anemia. Muchas gracias. Gracias congresista Salgado. Puede continuar congresista. Gracias presidente. Me alegro que la ministra de salud esté casualmente porque estaba halagando su trabajo, ministra, a través de la presidencia. Esto es un buen trabajo y más bien hay que coordinarlo con educación porque no solamente lo tiene que tener salud. Esto es muy importante para los profesores, muy importante para las APAFAS porque les estamos enseñando una guía alimentaria fácil con alimentos que son comunes de la región en una forma sencilla. Esto es un buen trabajo y yo lo felicito por eso. Y a la vez que lo felicito también creo que ahí hay un trabajo pendiente con el Instituto Nacional de Salud porque me dicen que está pendiente el decreto supremo del plan nacional de la resistencia para los antimicrobianios. Y entonces habría que ayudarlos, estimularlos, ya que hacen un buen trabajo, sacarles ese decreto supremo para que sigan trabajando investigadores. Decía de que en salud todavía catorce por ciento de los niños y niñas menores de doce años no cuentan con el seguro de salud. Tenemos que llegar a esa población. Treinta y nueve por ciento de niñas y niñas Tiempo, Isabel. Gracias. Menores de treinta y seis meses no recibieron control de crecimiento y desarrollo. ¿Y por qué es importante el CRED? Que yo me alegro que lo hayan retomado porque el CRED es la vigilancia a nuestros niños casualmente en los primeros años de edad, como han dicho. Y los colegios, cuando ingresen a inicial, les deberían de pedir el carnet. Si han cumplido con todo, con toda la vigilancia que está establecida con el sector salud. Si eso hacemos, vamos a evitar problemas de anemia, desnutrición, de tuberculosis, los vamos a tener identificados. Eso es urgente que los colegios lo tengan registrado. En educación, diecisiete por ciento de niños de tres a cinco años no recibieron aprestamiento escolar en instituciones educativas. ¿Y cuánto se ha avanzado, señora ministra, a través del presidente, sobre el saneamiento de la propiedad donde funcionan las instituciones educativas? Tenemos reclamos de colegios que quieren hacer infraestructura, que inclusive cuentan con ayuda particular, y no pueden porque no tienen el título de propiedad. Ese es un trabajo urgente que se tiene que hacer de saneamiento de estas instituciones públicas que no le pertenecen al Estado, al fin y al cabo. Tiene que hacerse el saneamiento legal para que se pueda trabajar. Hay varios temas y yo me voy a quedar solamente con el que siempre estoy pendiente a través de la... Sé que hay avances en el tema de tuberculosis, señora ministra. Lo vuelvo a repetir, el hecho de tener una sala de cirugía en el Hipólito Unano, que me dicen que ya han hecho la primera operación, yo me alegro, porque eso quiere decir que vamos a ahorrar recursos que antes le pagábamos a las clínicas. Hay otro problema pendiente con los que atienden la salud de los tuberculosos en el centro penitenciario, que sé que le corresponde a justicia, pero ya se acaba el fondo mundial que venía desde el extranjero para apoyar a esos servidores médicos, técnicos, enfermeras, y se van a quedar en el aire porque justicia no ha hecho el requerimiento. Minza le ha dicho que vaya a economía y reclamen. En economía les han dicho, si no tiene autorización de Minza, no les vamos a dar. Querría decir que en ese momento se quedan todas las cárceles sin la atención médica en el tema tan grave de TV, que es un compromiso ya del propio presidente Vizcarra ante Naciones Unidas. Señor, no todo está mal, estamos avanzando, pero tenemos que avanzar con mayor celeridad si queremos llegar al Bicentenario con mejores cifras que redunden en la salud, en la educación, en el bienestar, en los verdaderos derechos humanos de nuestra población. Gracias. Gracias, congresista. Según la lista de oradores, todavía tenemos para dos horas y media de debate, así que vamos a hacer un break aquí y retomamos dos y media de la tarde. Se suspende la sesión. Está la una de la tarde con tres minutos, entonces el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, está postergando la reanudación, o mejor dicho, está postergando el debate para la tarde, ¿no? Hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros, a la titular de la mujer, de educación, de salud, esta política de la infancia, hablando justamente del plan, exacto, de este plan, a ver vamos a leer algunos datos de este plan que está exponiendo, ¿no? El jefe del gabinete, plan, los avances del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia dos mil doce, dos mil veintiuno, junto a la ministra de la mujer, Gloria Montenegro, la ministra de educación, Flor Pablo, y también la ministra de salud. El jefe del gabinete señaló que este plan es una expresión concreta de la voluntad del gobierno de garantizar los derechos de los niños, adolescentes, según lo establecido en los acuerdos internacionales. El premier destacó las acciones prioritarias del gobierno, reducir la negría infantil, brindar servicios de salud con calidad y enfoque territorial, reforzar los niveles de aprendizaje con énfasis en los sectores más vulnerables, acciones prioritarias del gobierno, aumentar la cobertura sostenible de agua y saneamiento, promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. Me informó que el gobierno asignó el año pasado un presupuesto de treinta y mil seiscientos ochenta y nueve millones de soles con estos fines, lo que significó un incremento de más de mil millones respecto al año anterior. La ministra de la mujer Gloria Montenegro también ha manifestado que el trabajo que realizan los centros de emergencia en mujer a nivel nacional, que son trescientos cincuenta y uno, permite que ahora tengamos denuncias de primera mano para desarrollar un sistema de protección y poner en resguardo a los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. En el dos mil dieciocho, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que trabaja por debajo de la edad mínima fue de diecisiete por ciento. Este porcentaje disminuyó, dijo, en cinco puntos puntos porcentuales respecto al dos mil doce. También dijo que se ha incrementado en más del cien por ciento los servicios frente al riesgo y desprotección familiar. Hoy se encuentra con diecisiete unidades de protección especial para niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Bueno, la ministra de la mujer también ha dado algunas cifras, ¿no? La ministra Zulema Tomás ha manifestado, por ejemplo, que en el embarazo adolescente no solamente estamos hablando de mortalidad materna, mortalidad neonatal, tenemos que seguir capacitando y actuando como sector, brindando charlas de educación sexual. La ministra de salud dijo que en el Perú hay un cincuenta y seis por ciento de afiliados al CIS, un veintiocho por ciento a salud y un siete ocho por ciento a EPS. Sin embargo, hay más de cuatro millones que no tienen ningún seguro de salud, están totalmente desprotegidos. Así que este debate va a continuar por la tarde. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.